Agustín Muñiz, que fue productor de Enfermo, de ese trabajo, y que Agustín es nuestro primer invitado internacional, porque está en Francia. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Perfecto. Buen día desde Buenos Aires, Agustín. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te da? Bueno, ¿cómo andan todos? Bastante bien. Hola, mucho gusto. Lo primero que quiero charlar con vos es, ¿cómo tomaste esta noticia, de este intento de cierre de INADI, que finalmente no es porque no se puede? ¿Te perdimos, Agustín? No. Aquí estoy, se cortó, pero aquí estoy volviendo. Sí, estás de nuevo. Bueno, te repito, ¿cómo tomaste esta noticia, estando en Francia, de este intento de cierre de INADI? Sí, la verdad que cuando lo leí primero, yo ando bastante conectado con las noticias, entonces me pareció la noticia de una apenas se difundió un poco el tema, y sinceramente me agarró un escalofrío, o sea, viste como cuando ves algo que te da de impresión, me agarró un escalofrío, literal, me agarró un escalofrío, no sé, yo sigo todas las noticias y vengo siguiendo noticias y demás, nunca se me había cruzado en la cabeza que un gobierno podría o querría cerrar el INADI, o sea, no sé, estoy atento a noticias sobre el INCA, el Instituto de Cine, no sé, la salud, la educación, jamás se me había cruzado por la cabeza la opción de que a alguien se le podía ocurrir cerrar un instituto que está a favor de la diversidad, de la integración y contra la discriminación, xenofobia, etc. Me agarró un escalofrío, literal. Vos a pesar de estar en Francia hace varios años, seguís como muy en contacto con el país. Sí, 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 obvio, sí, 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 sigo en contacto, informado, hablando, todo, es una decisión, es como un poco una decisión política, es una decisión. Para algunos puede estar mal, para mí es una decisión estar conectado y seguir de cerca mi país. ¿Y cómo veis la repercusión de todo lo que estamos viviendo desde el 10 de diciembre, desde que asumió este tipo? Sí, y difícil, a ver, yo estuve en diciembre, de hecho, en Argentina, estuve ahí y fui justo ahí en las fechas de, bueno, estuve para las fiestas. Tenemos unos baches, entonces. Hay alguien que vivió un poco esa locura y me sirvió mucho como para entender, hay un bache. No, ya está bien, está bien, seguí. No, decía que estuve en diciembre en Argentina y eso me permitió un poco, desde luego, como entender un poco el clima, ¿no? Y a mí lo que me pasa es que lo sigo de cerca, a ver, con cierta impotencia, porque la gente que quiero me preocupa, no puedo hacer más que escucharlos y tratar de contenerlos y ver cómo ayudarlos, y a su vez me pasa como cierta responsabilidad de que acá mucha gente te pregunta cómo está Argentina. O sea, te lo preguntan siempre y en el último año me lo preguntan más y es como una responsabilidad de tratar de explicar siempre, todos los días a alguien le tengo que explicar qué pasa en Argentina. Vengo a almorzar y le estoy explicando a dos amigos quién era mi ley y te lo ves loco porque, o sea, es como muy difícil de explicarlo. Entonces es como que también me pasa eso. Estoy todo el día como tratando de explicar qué es lo que pasa en nuestro país y no sé si yo hacerlo bien. Esto es un desafío. Vos estás trabajando en este momento en producción para la televisión francesa y además das clases de guión. Con respecto a la industria del cine, al intento de financiamiento, al intento de cierre del Inca, ¿cómo estás viviendo vos todo eso? Sí, justamente con Francia hay un sistema del Instituto de Cine y un proceso con muy largo plazo o ideal incluso de la televisión pública y los medios públicos que está bastante inspirado en el modelo de Francia. De hecho, el Instituto de Cine es una copia del Instituto, o sea, el Inca es un poco el modelo del Instituto de Cine de Francia, por ejemplo. Y el ideal, al que se apunta por momentos más, por momentos menos de los medios de difusión de Argentina, uniendo la televisión con la radio o incluso con la gráfica, con lo que es TELAM y todos los medios de difusión del Estado, sigue bastante el modelo ideal que se plantea también en Francia o incluso la BBC que nosotros conocemos. y lo sigo como con bastante bronca porque en este tema de seguir las noticias de Argentina yo miro y escucho todo, no es que me pongo a mirar solo o escucho la radio solo la gente que coincide conmigo, como que tengo el ejercicio, lo tenía también en Argentina y lo tengo acá, de escuchar o ver qué es lo que dicen de enfrente o la gente con la que yo no coincido y no para escuchar, perdón, pero no para escuchar como boludeces de la plata del Inca, la plata de la televisión pública, la plata de la radio, que son todas boludeces, pavadas, que acá en Francia, por ejemplo, nadie cuestionaría eso. O sea, nadie cuestionaría que con un impuesto de cuando juegas al cine o cuando ves una película, que aparte esas películas sirven para fomentar la cultura del país, fomentar la cultura en el extranjero, hacerse conocer, que gente venga a Argentina y se compre una gaseosa en Argentina o un vuelo al Calafate para conocer a Argentina y a esta plata en Argentina. Esto es inversión. Es como, es muy básico, es muy básico. El mundo ya está de acuerdo en eso hace más de 100 años, que sirve, que es inversión. Sí, bueno, los tipos tienen una... No sé, es como que me da mucha impotencia porque no puedo creer. Sí, ¿sabés qué pasa, Agustín? Digo, te voy a hacer un aporte, ya que estás lejos, demasiados miles de kilómetros para... No lo podés, no se lo puede entender a este salvaje, con la lógica con la que hemos nacido, nos hemos educado, hemos crecido y llegamos hasta acá. Lo que a nosotros nos parece una atrocidad, para el tipo es exactamente lo correcto, lo que está bien y lo moralmente aceptable. Entonces, comete la aberración de lo que estaba señalando recién. Cada instituto que fomenta actividades, que pone a andar la rueda, que genera miles de trabajos, que genera fortunas de consumo, de impuestos, de movimiento, producción y demás, lo ve como una unidad de negocio. Acaba de mandar al INCA en Buenos Aires a ser un interventor que es un salvaje. Vamos a hablar de esto la semana que viene. Ingeniero industrial, que vienen únicamente para echar gente, despedir gente. Yo te devuelvo con Agustín. Pero, digo, el componente para un tipo que hace iones y demás, capaz que se te ocurra hacer además una buena serie neorrealista. El tipo piensa que lo que hace es correcto. Es la manera de pensar correcta, insulta que no piensa como él, tiene un nivel de delirio, es esto. A él no se le ocurre que Aerolínea sirve para llevar a la gente de Buenos Aires a Calafate. Ni se le va a ocurrir que sirve para llevarla a Jujuy. Y que cada persona que va, gasta en una semana 2.000 euros, 2.000 dólares. No lo entienden de esa manera. O no lo quieren entender de esa manera. Ya vamos a ver a lo largo del camino dónde termina esta cuestión. Pero me parece que va un poco por ahí la cosa. ¿Qué pasaría si...? Bueno, sí, perdón. Sí, no, no, decime. No, no. Decime igual. Pero recién los amigos con los que comía, almorzaba, me decían, bueno, pero ¿cuánto va a aguantar la gente? Ellos solo me decían, viste que se dice mucho esto ahora en Argentina. Bueno, yo lo escucho, o sea, de mis amigos o de la prensa. Bueno, pero ¿cuánto va a aguantar la gente esto? Y mis amigos me preguntaron eso espontáneamente sin que yo les diga nada. Pero ¿cómo aguanta la gente eso? ¿Cuánto más pueden aguantar? Y yo, no, mira eso es lo que... Se está preguntando todo el mundo eso. O sea, no sabemos cuánto puede aguantar la gente esto. Porque los están haciendo mierda. O sea, pero a un nivel exponencial, rapidísimo, horrendo, que hasta el FMI te dice, che, chabón, para un poco porque te van a sacar del poder. ¿Qué crees que pasaría en tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de laburo, si de repente al presidente francés se le ocurre querer cerrar los medios públicos de Francia, el Instituto de Cine? ¿Cómo sería la reacción? A ver, hay algo que también coinciden con Argentina. Primero, acá hay una democracia. Y yo creo, a la distancia, que nosotros en Argentina también tenemos una democracia. Porque este tipo, esta gente, intentó meter 300 decretos y encontró un freno. Yo creo que eso también pasa en Argentina, en Francia. Lo que pasaría en diferencia es que algo así, acá, la opinión pública, no... Acá no tendrías una nación más que diría, no, porque la plata... Y que llenaría 12 horas de programación diciendo cosas que no existen. O sea, literal. Acá eso no sucedería. O sea, la opinión pública diría, che, no, para el Instituto de Cine acá nos da prestigio, nos da cultura, nos da trabajo en Francia y en el mundo. Punto. Es como... Es un hecho. No se cuestiona eso. No se cuestiona ni en lo político, ni en lo público, ni en la calle. O sea, yo no escucharía a nadie acá decir, no, che, no sirve para nada el cine. O la cultura. No. En absoluto. La gente se queja, falta apoyo para eso. No, y Agustín, como vos bien decías, lo que no ve esta gente, ni siquiera, digamos, dejando de lado el arte, la cultura, el pensamiento crítico, es que el cine, el teatro, las expresiones artísticas, también tienen atrás y generan una industria cultural que genera ingresos y que son muy importantes y además promoción para el país, ¿no? Exacto. Es trabajo. Es gente trabajando. O sea, como que este gobierno o esta gente nos está llevando a discutir cosas muy básicas. Como que hay que aclarar, che, es trabajo, ¿no? O sea, no, 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 nadie está jugando cuando hace una película, cuando se sube a las tablas o cuando está dibujando algo. Está trabajando y está trabajando. Mirá, yo siempre digo que si uno se queda, uno cuando termina una película se queda a ver la cantidad de gente que de manera directa trabaja en esa filmación es impresionante. Y esto de manera directa, porque después indirectamente, locaciones, etcétera, genera una cantidad de laburo impresionante. Sí, y, o sea, el último documental que yo hice, que se estrena en abril, en Espacio Cinco, en El Gaumont, etcétera, lo producimos desde Buenos Aires, el 80% del rodaje es en San Juan, fue en San Juan, y es decir que toda esa plata fue en hoteles, en comida, en camarógrafo, en sonidista, en un pueblito que se llama Sonda en el medio de San Juan, esa plata, activa y el Estado, le dio una productora y que volvió a generar trabajo en un pueblito en el medio de San Juan. Y que aparte, genera una inversión invisible, difícil de medir, de que en Buenos Aires tiene espacios incas de todo el país, se va a ver una película que sucede en un pueblo en San Juan. ¿Qué edad tenés, Agustín? 39, casi 40. Ok. Hay un solo punto en el que, desde tu charla que nos faltaría para redondearla, por lo menos desde mi mirada, digo, la nota esta es de nuestro querido Bruno. La derecha siempre, siempre, en cualquier lugar del mundo, ataca a la cultura. En otros tiempos sacaban, lavaban y quemaban teatros, hicieron listas, hicieron listas de artistas que tuvieron que irse de acá porque querían matar artistas, porque cantaban, o porque recitaban, o porque publicaban. Más allá de que, por suerte, hay anticuerpos de la democracia, yo lo veo como vos, sobre todo la caída en el Congreso de la Cámara de Diputados, el tema de la mega ley, lo que hay enfrente es profundamente autoritario. Y sabe perfectamente porque el primer lugar donde se abre paso la sociedad es en las inspecciones artísticas. ahora o después, vos podés estar escribiendo un guión en tiempo real en este momento sobre una realidad como la de los agricultores en París, rodeándola, o de la Argentina, y si no, la vas a escribir dentro de seis meses como un hecho trascendente que marcó algo en un momento determinado de la historia. Ese aspecto, sí me gustaría escucharte una reflexión. Bueno, mirá, justamente, el último trabajo documental que hice acá fue con los agricultores, que les fundimos hace una semana más o menos para Euro News, un canal acá, y estuve trabajando con ellos, como lo que se llama el documental en el terreno, con ellos, dos, tres semanas, viendo sus problemáticas y demás, y ese es un problema que por lo menos hay bastante acá en Europa, pero es un poco mundial, que es cuando la gente que ocupa cargos ministeriales, funcionarios, el Estado se aleja pero kilómetros de distancia de la realidad, de la gente, de la realidad. Acá los agricultores se están quejando, o sea, porque yo con ellos grabé hace dos, tres semanas, pero ayer entraron a París, porque ya tienen los huevos al plato, entraron a París directamente, porque el Estado les pide cosas y les hace cosas que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la realidad, y en ese caso, acá hablando de un Estado que de última el Estado pone plata acá, pero no está en la realidad de ellos, no está en la realidad de ellos, esa es una decisión también. El Estado acá actualmente en Francia es lo que llamaríamos un centro derecha, el Estado de Macron, y todo indica que cuando termine este mandato va a venir derecha barra extrema, es la tendencia que hay acá en Europa, que puede ser Le Pen o alguien del grupo de Le Pen y demás. El tema es cuando que justamente pasa eso y es un poco lo que nos llevó a mí en Argentina a esta gente a mi ley, el tema es cuando la derecha más extrema se aprovecha justamente de gobiernos que no son tan de derecha, porque el gobierno actual, ahora, centro derecha, para lo que es el mundo centro derecha hoy, bueno, lo bancamos dentro de todo, hay cosas peores. pero cuando esos gobiernos de centro se mandan cagadas o de izquierda se mandan cagadas y no están en contacto con la realidad, la respuesta de la gente es el hartazgo y es irse al extremo. Es lo que pasó en Argentina y es lo que probablemente pasa en Francia, es lo que pasa o puede pasar en Estados Unidos dentro de algunos meses, España, Italia, es lamentable como el peligro actual y es justamente eso, es un poco la realidad de los que no están del otro lado, de los que no son extremos, porque también me parece que cuando llegan este tipo de problemas o gobiernos que son de derecha o de derecha extremísima, ya en el caso argentino es una derecha cínica. Agustín, también hay que tener alguna autocrítica. Agustín, para cerrar te voy a llevar al inicio de esta conversación que tiene que ver con el INADI. y que me cuentes qué significó para vos en el inicio de tu carrera ese aval que nos dio Lubartino desde INADI para hacer ese trabajo hace 15 años, creo que fue. A ver, 2010, 2009, 2009, si no hay capaces de INADI fue 2008. Es muy simple, es muy simple. Nosotros teníamos una idea, un guión, teníamos experiencia de facultad, casi que no teníamos experiencia profesional, tocábamos puertas por todos lados, por todos lados, nadie, absolutamente nadie nos daba pelota. Y el primer espacio, instituto, obviamente, persona a cargo Lubartino, pero el primer lugar que nos atendió, que nos escuchó, que nos leyó, fue INADI. Y a partir de ahí es un efecto dominó. Y sin ese primer paso no hubiéramos llevado a ningún lado. Y a partir de ahí yo hice bail, hicimos enfermo, yo mismo después agarré el empujón, súper feliz y orgulloso, en 2010 presentamos un proyecto de televisión, una serie documental también sobre diversidad, y antes de presentarla yo dije, chicos, yo repito la fórmula, voy primero a INADI a presentarla, después se la presento al Estado, después se la presento a la televisión pública, etcétera, pero volví a las bases. Y el INADI tiene un montón de patas, o sea, no es solamente luchar contra la discriminación, sino justamente también la lucha positiva. Nuestros proyectos son también un poco, no son de denuncias, sino son de un combate positivo de mostrar ejemplos. Me parece necesario que haya un INADI en el país, y sobre todo con la tendencia actual del mundo. cada vez más. Agustín, antes de que te despida Bruno de esta nota, yo le voy a mostrar estos segundos a la doctora Lubartino con la que hablamos antes que vos, ¿sabés? Le va a agradar. Ah, gracias. De hecho, es que una serie que nosotros hicimos, esta segunda serie salió de emergencia, la serie sobre la diversidad sexual en el país, el año 2010-11, o sea, es una cosa como ya un marco histórico. Luego tuvo el apoyo de la legislatura, gracias a Lubartino también. Y ya, gracias a ella, la serie fue distinguida por la legislatura por tenis. Así que, esas son cosas que uno queda siempre agradecido. Así que, le digo, le agradezco también desde Francia, ese recuerdo siempre. Bueno, muchas gracias, Agustín, por este contacto. Este espacio queda abierto para vos, para cuando quieras. Gracias, Agustín. Gracias, y bueno, fuerza. Somos muchos, desde afuera, uno, yo ya me valoraba como argentino, pero valoro mucho más. Aún cuando estamos así, salimos a flote. Sí, por supuesto, digo, de todos modos, te vamos a estar llamando cada vez que tengamos alguna cuestión, como puede ser, el pronto final de la guerra de Rusia con Ucrania, que va a reconfigurar toda Europa, pero lo dejamos para la próxima. Me entienden a la lista internacional, no hay problema. Ponele. Chau. Gracias. Bueno, chicos, bueno, un abrazo. Hasta luego, chau, chau, gracias. Chau.